...en esta noche, jóvenes queremos irnos con música, el tema nos dice... ...y ese tema queremos estigarles especialmente para el oso y los mudas, vamos a bailar... ...Cumbia... ...Salud... ...para los amigos que le rumba... ...y ese tema se escucha en la huacharaca, dice... ...venga esa voz... ...para producciones Paulín... ...estudios... ...David... ...vamos a bailar... ...venga en la huacharaca... ...para Jackie Romero, Alejandro Ortega... ...Adey... ...Milly Andora... ...corrido secretario... ...Cumbia... ...Vamos a bailar... ...que nos acompaña... ...República en Soledad TV... ...pa' las abas del sabor... ...para la famosa... ...las abas del hipotec... ...es yapisaco... ¡Exhalo! ¡Venga el sabor! Para la hermosa Flaca Zacatelco Hermosa Flacita Zacatelco ¡Vamos a bailar! Para la hermosa Michelle Para Minitóxicas Para Sarita Inge Miguel Para Davis Flacita Liz Para las hermosas ¡Halo por su amor! ¡Famoso Conejo TV! ¡Ajá! ¡Venga el sabor! Para la malda banda Los amacos de los fuentes De San Bartolo Para Andamo el Gordo El Pacheto del Sema Cerbuelo ¡Vamos y chiquillón! ¡Venga el sabor! ¡Sale! Para los hijos de Carlos Quintelo Para la China Guasón Para el gran Charly Para el gran Charly Para Simo Maicon ¡Hondor! ¡Esta noche con el tiempo de Toluca! ¡Sale! ¡Venga el sabor! 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 Venga la guachana que dice Cumbia Para México Solvieron seres Cumbia Venga el sabor Para el que Calay Para el Cael Para el club de Silvomoxua Para Lolita Dili Esa palabra Para Nas Esa noche mandan fieles A Conectiablo Dicen Producciones del pancito Para el pecan angelito La pequeña prendita A Conectimal Para Cucofrutus En Cucofrutus Para Benito Junior Para la flaquita Calirumba Barrio de San Andonio Aja Esa noche el japonés Esa noche el rile de Malandierles Bailan la cumbia Esa noche el barrio negro Guaclaxingo Balancheta Chico con el diablo de Toluca Aja Sopa Petotis Para el pequeño niño Andes la pierna loca Bailan la cumbia El bebito El bebito Endamono Aja Lumbia Esa noche el ritmo de los barrios Bailan la cumbia Bailan la cumbia Chico con el consigno Que toda la doble se APG San Rambón Esa noche la doble se Ay con el llamo de Toluca Y se va la cumbia Y se va la cumbia Ahí va Para la maldita banda, el chamaco es Buenos Fuentes San Bertolo, el Tava El Gordo, el Pacheco, el Chefas El Güelojos, el Chiquión, Peti El chamaco es el amor Elvia Se va la cumbia Quien se conoce, Dieblo Para el Fantasma de la Libertad Como se fuma la pequeña Aliso Para Kirchner Sebas De la banda maldita De la privada Lasfer Para el famoso del sabor Increíble será Romero Vargas Se va Somos el serbo Gritos de Enfío El Pumú Juan Placido Ajá Esa noche para Campuchinos Este Juan Placido De un balcón de Césur Y la WC Se va Tema sabroso Tema sabroso República Sonidera TV El Gordo El Gordo Y en la Cana El Gordo Y en la Cana Maraguna Y en la Cana El Gordo Tema Gracias.